Esta receta la rompe a mí. No se imaginan lo deliciosas que son estas margaritas. En esta ocasión las hicimos de dulce de zapallo, pero lo pueden hacer de lo que quieran. Son muy fáciles de hacer. Preparación. Miren. Así que empecemos. Bueno, vamos a los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación. Acá tenemos 180 gramos de harina, tenemos media cucharadita de sal, 20 gramos de azúcar, 5 gramos de levadura, una cucharadita de vainilla que tenemos por aquí, 35 gramos de manteca que tiene que estar a temperatura ambiente o pomada, 40 gramos de agua que tiene que estar templada y 70 gramos de leche entera que también tiene que estar templada. Así que por acá, lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un huequito, vamos a poner la sal por una orilla, eso siempre es muy importante para que no haga contacto con la levadura. Vamos a poner por acá la mantequilla que va a estar a temperatura ambiente. Vamos a poner el azúcar. La levadura. La vainilla. Y vamos a agregar el agua que va a estar templada. Esto lo vamos a dejar un poquito ahí hasta que la levadura haga espumita. Bueno, cuando vemos que ya hizo un poquito de espumita, vamos a empezar a agregar la leche y vamos a formar una masita. Y vamos agarrando de afuera y vamos a formar una masita. Bueno, luego que tenemos la masa, vamos a poner un poquito de harina. Vamos a llevar la masa y esta parte queda una masa blanda, pero no importa. Siempre les digo, es muy importante el amasar. Tres minutos aproximadamente. Cuando ya la amasamos un ratito, vamos a hacer el bollito. Bueno, cuando ya tenemos la masa, vamos a poner un poquito de aceite, un chorrito nada más. Y vamos a poner nuestra masa. Ahí. Y la vamos a dejar reposar 30 minutos. Bueno, acá vamos a poner, para hacer el empaste, la mantequilla, que son 50 gramos de manteca o mantequilla. Vamos a poner 10 gramos de aceite, que tengo por acá. Y vamos a poner 40 gramos de harina. Ahí. Y vamos a hacer el empaste. Este sería el empaste que vamos a usar para el hojante. Ahí ya tenemos el empaste, lo vamos a reservar. Bueno, acá tenemos la masa. Miren qué bonita que está. Qué linda que quedó. La vamos a poner un poquito de harina en la mesa. Y la vamos a estirar de forma rectangular. Luego de que la tenemos bien estiradita, vamos a poner nuestro empaste. No importa si no llega a los bordes, no tiene que llegar tampoco. Ahí. Lo vamos a colocar. ¿Ven? Ahí va a tener un... Ahí ya la tenemos. Vamos a doblar por las orillas hacia el centro. Así. Y acá vamos a ir doblando. Así. Vamos a una bandeja. Bueno, cuando ya lo tenemos, vamos a ponerlo así, en una tablita. Lo volvoreamos con un poquito de harina. Pegue, aunque tiene bastante materia grasa. Y así lo vamos a llevar tapadito a la refrigeradora unos 20 minutos. Acá tenemos la masa que ya descansó. Vamos a humedecernos las manos con un poquito de aceite. Y vamos a empezar así, a estirar la masa. Y vamos a empezar a sesionar. Así. Y vamos a empezar la cosa. Ahí, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo hoy día, Rose? Vamos a hacer unas deliciosas, no se le dicen margaritas, unos bicochitos de crema. Que quedan deliciosos. Parece bien, amigo. No se veía nada de activar la campanita. Bueno, cuando estamos por ahí, miren. Cuando ya lo tenemos así sesionado, vamos a llevar a un costado. Y les voy a empezar a mostrar cómo va a ser el armado. Estamos bien, con las manos siempre humedecidas en aceite. ¿Ven? Y vamos a hacer así. Vamos a enrollar, ¿sí? Vamos a doblar. Y hacemos como si fuera un mudo. ¿Ven? Llegamos en el medio. Y ahí ya nos queda. Y llevamos esta parte al medio, donde vamos a pegar. Vamos a hacer otro para que vean. Y lo vamos poniendo a un costado. Bueno, acá ya las tengo armadas. Las vamos a poner acá en la fuente. Recuerden que en este momento yo ya prendí el horno. Y vamos a agregarle el dulce. Ahí los vamos a ir poniendo. Y vamos a agregarle el dulce en el centro. Y al centro, el dulce. Yo le estoy poniendo un dulce de zapallo. Le pueden poner crema pastelera. Le pueden poner dulce de membrillo. Eso se los dejo a su elección. Manjar blanco dulce de leche. Acá tengo una yema de huevo con un poquito de leche. Lo vamos a entreverar bien. Y con esto lo vamos a pincelar. A pintar. Ya los tenemos. Y así como están, lo vamos a llevar a un horno. Que ya tenemos precalentado. A 180 grados, 200 grados. Calor de arriba y de abajo. Por aproximadamente unos 20 minutos. Así que volvemos. Bueno, acá ya tenemos nuestros bizcochitos. Yo tengo un almíbar acá con el cual los voy a pintar. Así de esta manera. Miren qué delicia. Cuántas personas están en el exterior. Y anhelan, anhelan un amordisco de estos bizcochitos. Yo lo sé porque yo también estuve fuera. Y también no los encontraba. Y me moría por comerlos, amigos. Así que vamos a pasarle el almíbar. Que lo hemos hecho con media taza de azúcar. Un chorrito de agua hasta que hiervan. Y ya está. Si desean le ponen un chorrito de vainilla también. Yo le he puesto mermelada de zapallo. Dulce de zapallo que tenemos en el canal, amigos. Ahora vamos a espolvorear de azúcar. Y listo, amigos. Ya tenemos nuestros bizcochitos listos. Vamos a la presentación de esta deliciosa receta. Y unos deliciosos bizcochitos como estos, la verdad, que la rompen, amigos. Miren. Miren estas margaritas. ¡Qué delicia! Anímense a prepararlos porque quedan deliciosos. Amigos, si llegaste hasta aquí y te gustó el video, te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y por ser parte del canal. Por dejarme tu comentario y regalarme ese like que tanto ayuda al canal. Con esta fácil, deliciosa y rica receta, nos vemos en un próximo video. Te saluda Rosana de tu canal Cocina Paz. Y miren. Miren qué delicioso. Yung, yung, yung.